Me dirijo a todo el pueblo de Chihuahua. El día de ayer por la noche, alrededor de las 22.30 horas, tuvo lugar un lamentable hecho en el que dos personas, un hombre y una mujer, fueron objeto de una agresión por disparos de arma de fuego. La mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que el hombre resultó lesionado de gravedad. Su condición es muy delicada. Tenemos información que estas dos personas habrían participado en los actos de protesta del día de ayer en la presa La Boquilla. En el trayecto de regreso, fueron agredidos, según diversos testimonios y señalamientos, por elementos de la Guardia Nacional. Condenamos enérgicamente los hechos, como también condenamos el uso de la violencia. He instruido a la Fiscalía General del Estado una inmediata, oportuna y detallada investigación con el objeto de esclarecer estos hechos. Exijo la participación de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de su competencia, asuma su obligación de investigar los hechos. Este suceso no quedará impune. Serán castigados los responsables y pondremos todo el empeño de las instituciones en que se haga justicia.